¿Qué es la clínica de los núcleos? ¿Qué es la clínica de los núcleos? La cuestión del medicamento está completo ahorita, está abastecido completamente la farmacia y estamos nosotros, pues, más que nada apoyando a supervisar que la gente reciba la atención que nos encomendó, que el señor gobernador se le diera, ya que fue una obra, la verdad, muy importante para el municipio, que se va a quedar para las nuevas generaciones y para que en algún momento que se requiera el servicio se los pueda dar en esa área.